Hoy voy con ella, que es un crimen, y hoy voy con ella. Que nadie me duele, no hagan que todo duele, eso ya tiene sueño, no hagan que yo me revele. Ella nada le duele, ella bien rico huele, dame esa semilla para que el café se cuele. Que nadie me la duele, no hagan que todo duele, eso ya tiene sueño, no hagan que yo me revele. Ella nada le duele, ella bien rico huele, dame esa semilla para que el café se cuele. Vamos a la cosa, vamos allá, vamos allá, si esto te motiva voy pa' allá. Es un crimen, darle hasta el suelo, es que esta noche es, hasta que se rompe el cuero Motivando pa' la IAL, pa' la IAL, presento que la disco está IAL, está IAL Salgando todo pa'l suelo, es que esta noche es, hasta que se rompe el cuero Ella hace todo por seducirme y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide Y yo voy, 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 fue la que siempre quise